Fondo para la transformación. El gobierno de Mendoza destina 200 millones de pesos a financiar la colocación de malla antigranizo y la adquisición de equipos de riego. Son líneas de crédito a tasas preferenciales y con plazos accesibles para su devolución. Los créditos tendrán hasta 10 años de amortización y hasta 2 años de gracia. Para todas las líneas no es necesaria la presentación de proyectos de inversión, solamente la información correspondiente al emprendimiento para el cual se solicita financiamiento. Para mayor información sobre estas y otras líneas de crédito ingresar a www.ftyc.gov.ar o dirigirse a la delegación más cercana. La delegación San Rafael está ubicada en la calle Agustín Maza 131, teléfono 0-260-443-5906 e-mail sanrafael.ftyc.gov.ar El protagonista principal sos vos.